Y a ver vamos a ver el plan de escritura, básicamente lo vamos a relacionar bajo ciertos pasos y ciertos aspectos a tener en cuenta basados en el presente esquema que ustedes están observando, es decir, están organizados de la siguiente manera, la situación de comunicación podemos observar también el proceso de escritura y el control y también por último tener en cuenta que está inmerso la memoria a largo plazo que es el conocimiento del tema de la audiencia o conocimiento lingüístico, textual y pragmático que es, digámoslo, el generar, el planificar o organizar y formular los objetivos frente al texto, pero hay que tener en cuenta qué tipo de texto vamos a realizar. Y es importante saber que todo texto, producto o ejercicio de creación debe seguir una serie de pasos si se busca éxito en su realización. Muchas veces se fracasa porque se emprenden las actividades sin pensar, investigar ni se planea previamente aquello que debemos hacer. Empezar por sentarse a escribir sin antes pensar en el tema o tratar y en cómo se tratará para quién va dirigido mi texto y a partir de qué lo realizaré nos lleva solamente a desperdiciar esfuerzos y tiempo. Es importante tener en cuenta los siguientes pasos a la hora de realizar cualquier tipo de texto. Visualizar la actividad, reunir información y realizar un borrador y hacer una revisión. Uno de los puntos a tener en cuenta es visualizar la actividad. En este punto se deben contestar las siguientes preguntas. ¿Qué debo de hacer? Es decir, aquí se responde, deben tener clara la actividad que deben de realizar. ¿Qué tipo de texto escribir? ¿Extensión? ¿Cómo se debe presentar? Y bajo qué parámetros, tema o enfoque y fuentes se deben de tener en cuenta. Otra pregunta que se debe responder dentro de este primer punto es ¿a quién le escribo? Siempre es importante tener en claro a quién o quiénes va dirigido el texto. No es lo mismo escribir al profesor de una materia en la universidad que a un amigo de infancia. Aquí se debe tener presente cuáles parámetros demandan del profesor para presentar el texto y escribir de acuerdo con esas especificaciones y no otras. Otra pregunta es ¿qué escribo? En este punto ya debo pensar en el tema y esa postura. Digámoslo para que lo entendamos mejor. Una idea. Una idea sobre ese tema. Se debe planear cómo se ha elaborado ese texto y con base y en qué. Y en qué debo proyectar muy bien si lo quiero escribir, si se puede sustentar o por el contrario es imposible de hacerlo, ya porque no hay información o por falta de tiempo o demás. Aquí se debe tener en cuenta la tipología textual, el propósito del texto y audiencia. Dentro de lo que ha reunido la tipología textual es ¿qué palabras, qué estructura argumentativa se debe tener en cuenta? Porque hay palabras que se deben de realizar específicamente dentro de ese mismo texto que solamente van a entender quién es el libro. Otro punto a tener en cuenta es reunir la información, es decir, a quién el planificar. Una vez precisado el tema anterior, se debe investigar sobre el tema y enfoque que se le da al mismo. Es necesario acudir a fuentes confiables, bibliotecas, bases de datos, páginas de internet, que sean especializadas, revistas académicas y de carácter científico, o asesorarse con el profesor encargado en la actividad, la recopilación de información concreta, la continuidad del texto y si se consigue la información apropiada para desarrollar mi texto de la manera como puedo hacerlo de manera mucho más fluida. De lo contrario, se debe regresar al paso 1 y replantear toda la estructura nuevamente. Otro tercer punto es realizar un borrador. Es aquí en el esquema donde ustedes observan el texto que se describe. Y aquí está acompañado en el revisar, leer y el rehacer, que eso es basado en el control. En esta parte se describen las ideas que le darán sustento al texto. Se organizan y plantean de acuerdo con la necesidad de la actividad. Es necesario recordar que todo texto tiene una estructura, la cual garantiza la buena realización del mismo. Un ejemplo de ello es que si se debe hacer un texto argumentativo o ensayo como tarea, pues en primer lugar debo saber qué es un texto argumentativo, cuáles son sus características y un objetivo principal. Además debo tener claro a quién presento el texto y con qué finalidad. Luego de ello se debe pensar muy bien el tema y especificar mi postura sobre el tema, teniendo en cuenta que cuento con la información necesaria para sustentar aquello que planteo. Por eso es importante investigar muy bien para recopilar la información necesaria que me será útil a la hora de desarrollar ese texto. Y por último, que es la revisión. En esa revisión, finalmente todo texto antes de ser presentado debe ser revisado como mínimo una vez. Y se recomienda revisar el texto varias horas después de haberlo escrito, para poder vislumbrar cuáles correcciones se deben realizar. También se recomienda la lectura de un tercero o una persona que conozca el tema. Y de ese tema tratado es importante ayudar a comentar, corregir y sugerir sobre el texto para que sea de mayor calidad. Basado a lo anterior, frente a estos procesos y frente a esos pasos que deben de tener en cuenta, son las que favorecen y fortalecen los procesos de lectura y escritura en ustedes. Tengan todos buen día.